El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 26 de marzo, la iglesia conmemora a San Braulio de Zaragoza Obispo. Braulio significa espada de fuego. Nuestro santo de este día fue Obispo de Zaragoza desde el año 631 al año 651, para ser sucedido por su hermano llamado Juan. Este santo tuvo relación con San Isidoro de Sevilla, al cual le ayudó mucho en la corrección y edición de sus libros. Fue uno de los intelectuales más destacados de la España visigoda. Como Obispo, se preocupó mucho por tratar de que el pueblo se instruyera más en la religión y por estirpar y acabar con los errores y herejías que se habían propagado, especialmente el arrianismo, una doctrina hereje que negaba que Jesucristo sea Dios verdadero. Tan grande era la elocuencia de San Braulio y su capacidad para convencer a quienes le escuchaban sus sermones que la gente decía, parece que cuando está hablando es el mismo Espíritu Santo el que le va diciendo lo que tiene que decir. Los obispos de España lo encargaron de las relaciones episcopales con el Papa de Roma. En la catedral y en el famoso santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, pasaban varias horas cada día rezando con especial fervor. Aborrecía todo lo que fuera de lujo y vanidad. Sus vestidos eran siempre pobres y su comida como la de un obrero de clase baja. Todas las limonas que le llegaban las daba para ayudar a los pobres y se dedicaba con mucho esmero a enseñar a los ignorantes. Las gentes decían que era difícil encontrar en el país uno que fuera más sabio que él y en sus cartas se notaba que había leído muchos autores famosos. Había estudiado muy profundamente la Sagrada Biblia y su estilo es elegante y lleno de bondad y de amabilidad. Se firmaba Braulio, siervo inútil de los santos de Dios. Los últimos años tuvo que sufrir mucho por la falta de vista, algo que para él que era tan gran lector era un verdadero martirio, pero aprovechaba su ceguera para dedicarse a orar y a meditar. La obra más importante de Braulio es El Epistolario, uno de los documentos históricos más interesantes del periodo de donde se obtiene la mayor parte de los datos sobre su vida y sus relaciones sociales. Braulio ejerció una notable influencia entre los reyes del tiempo, intentando suavizar las leyes con espíritu cristiano y procurando potenciar la unidad del reino. Poco antes de morir, le pareció escuchar aquellas palabras de Jesús, Ven, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor, y respondió entusiasmado, Voy pronto Señor, ya estoy listo. Murió santamente. Era el año 651. También en este día, la iglesia hace memoria de San Pedro de Sebaste, San Cástulo Mártir, San Bercario Abad, Santos Montana y Máxima, Esposos Mártires, San Fulberto de Chartres. San Cástulo Mártires.